Mírame, es la última vez que te creo Y esta vez, ya no pienso caer en tu juego Es que haces con mi corazón lo que quieres Lo que te parece, lo que te conviene Derrochando amor por donde vas y vienes Te lo he dado todo y ya no sé qué quieres ¿Cómo llegas y después te vas? Así como si nada Dejando una duda clavada Paseándote por el silencio de mi soledad ¿Por qué será que sigo cayendo perdido en tu mirada? Si sé que no me lleva nada y es que nada Hace sentido si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Mírame, esta vez no te habla miedo Ya lo sé Este no es el final, no lo niego Es que haces con mi corazón lo que quieres Lo que te parece, lo que te conviene Derrochando amor por donde vas y vienes Te lo he dado todo y aún no sé qué quieres ¿Cómo llegas y después te vas? Así como si nada Dejando una duda clavada Paseándote por el silencio de mi soledad ¿Por qué será que sigo cayendo perdido en tu mirada? Si sé que no me lleva nada Y es que nada hace sentido Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Paseándote por el silencio de mi soledad ¿Por qué será que sigo cayendo perdido en tu mirada? Si sé que no me lleva nada Y es que nada Hace sentido Si tú no estás 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 Oh, 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 oh